Última hora, Pedro Sánchez convoca elecciones generales y las adelanta el 23 de julio y escándalo final de Tere Lucampo sin poder votar. Bueno, atento a la que se ha liado hace cuatro minutos concretamente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales al próximo 23 de julio ante la escabechina territorial, básicamente, que ha sucedido y que, por cierto, atentos, está generando enorme controversia. Entre ellos, la propia Tere Lucampo, sí, sí, la presentadora de Sálvame, ya ha denunciado a través de redes sociales que no ha podido ejercer su derecho a voto como culpando a los demás de que ella no ha podido hacer esto. Dice, llegué a Madrid hace 41 años. Con solo 16 añitos, llevo votando toda mi vida desde mi mayoría de edad, porque lo he mamado. Mi madre me inculcó mi compromiso como ciudadana y me deben también. Hoy me siento culpable de no haber gestionado que mi madre haya votado por correo, pero tampoco me flagelo por ello, dadas sus circunstancias personales. Y prosigue asegurando lo siguiente. No puedo evitar ver los resultados en lo que fue mi casa, mi éxito durante siete años, que no es poco. Desgraciadamente, no he podido votar porque alguien, lo voy a dejar ahí, me quitó de mi empadronamiento sin yo saberlo. Sobre todo porque quien lo hizo tiene mi teléfono para comunicármelo. Me he sentido muy frustrada porque, como os decía, he mamado mi responsabilidad social. Bueno, esta mujer, desde luego, ha perdido el juicio. Me recuerda a Rocío Carrasco cuando asegura que a su hijo lo han empadronado de manera ilegal en X lugar. Esto no se puede hacer, os lo digo precisamente porque a mí me ha pasado personalmente. Si tú te empadronas en X lugar, tienes que aportar tus datos, tu DNI y absolutamente todo. Te tienes que identificar. Si no lo haces, no te puedes empadronar en ningún lugar. Entonces, bueno, me parece de locos echándole la culpa a la gente que no ha podido votar, que qué vergüenza. Como tirando por tierra los resultados que han salido que imagino que a ellos no les debe de hacer ninguna gracia porque el universo de Mediaset y de Sálvame, sobre todo, ya sabéis que está muy subordinado al tema político. No voy a entrar en temas políticos ni a quién hay que votar ni a quién hay que dejar de votar. Pero lo que está claro es que se han llevado un sopapo importante por parte de las elecciones municipales. Ataques brutales de Belén Esteban y de Jorge Javier Vázquez contra Díaz Ayuso hace escasas semanas. Y ahora un resultado, yo diría que espeluznante, de Ayuso con una mayoría absoluta. Bueno, yo creo que genera más controversia todavía sumado a este último anuncio de Sánchez comunicando unas elecciones anticipadas ante lo que ha sucedido en las últimas horas en las votaciones. Bueno, no sé qué os parece esta última hora. Terelu denunciando por un lado que no ha podido votar. A la madre no le ha puesto el voto por correo. Que por cierto, no entiendo si su madre no está en sus cabales y no quiere votar. No entiendo por qué esta mujer se obliga a que tenga que votar. Son cosas, de verdad os lo digo, que ni entiendo ni comparto. Y luego, por otro lado, estamos viendo cómo Jorge Javier Vázquez está metido en una alcantarilla sin salir. Belén Esteban también. Y estos son los mismos que pedían derechos, que pedían tal. Y bueno, los estamos viendo escondidos como ratas en las alcantarillas básicamente porque les dará vergüenza salir y ver que las personas están en contra de sus pensamientos que son dictatoriales, que son, en el caso de Jorge Javier Vázquez, todo lo que toca lo contamina. Se unió al programa este de Suma de Yolanda Díaz y ha fracasado. Se unió a Podemos y ha fracasado. Se unió al PSOE y ha fracasado. Esto es un adelanto de lo que les va a venir. Que, por cierto, el 23 de junio se acaba Sálvame, el 23 de julio elecciones. Yo creo que un país nuevo va a llegar muy pronto. Así que, bueno, atentos a lo que ha sucedido. Como siempre, abrimos debate en los comentarios y nos vemos en los próximos vídeos.